M-G-N-N-S-T ¿Qué pasa, loco? 2001, calle G ¿Qué? Estamos exigiendo un cambio en los patrones del hip-hop en español Es magno, loco La nueva escuela sabe que venimos fuertes Vamos a rasar con todo Es magno, es Nasdaq El mundo es tuyo, estudio es centro logístico Tira en un portal, ni mierda salpica Tú pon corazón, más pasión hacia tu música Los genios fuman, se fuman las réplicas De barajas a la cruz, verde a mil líricas Soldado en primera línea, escupiendo líneas Yo vine a reventar y tú, habla, habla Esto es un estigma, mi jodido arruina Doble M-N-S-T, generales que se implican Cuidado en mi guerra, estás en mis tierras De barajas al cielo y el cielo en mis yemas Tú eres una perra, una hija de la gran perra Una cualquiera, que vino a astillar mi madera Lucho por una causa que jamás entenderás Mejor autodestruirme a ser como una piedra Lo que me diferencia a mí de los demás Es que hago lo mío y el resto es una mierda No nos quieren, no nos quieren, no nos quieren Porque saben que reventamos el fuego Ellos nos temen, saben que sonamos tremendo Sus LFs ardenen llamas entre fuego No nos quieren, no nos quieren, no nos quieren Porque saben que reventamos el fuego Ellos nos temen, saben que sonamos tremendo Sus LFs ardenen llamas entre fuego Tengo tanto flow cabrón que estoy quemando vuestros barrios Me dejo la piel siguiendo fiel rapeando a diario Traigo abecedario fuego en vuestros escenarios No te salvarás de mí ni llevando quince rosarios Mi mierda babulla, tú y tus pullas quedan fuera Mis chacales son muy tercos y no se andan con maneras Que si dame un euro, que si dame la cartera La vida está muy jodida, fucking crisis no se espera No tengo nada que ocultar, todo lo muestro Mi piso en la cima y el camino es tan siniestro A palos por fama, por dinero, por un puesto Seguiremos fieles, sabemos que esto es lo nuestro Todo se dispara, es el juego y sus movidas Nadie viene por la cara, son murmuros a escondidas Lo que nos separa, soy cabrón, en esta vida Es que yo soy un chacal y tú no más en esa fila Rozando el cielo fluyo a pelo y dejo claro Que tu estilo barato con mi cute es altra caro Perdón si me caliento, pero es que ya estoy cansado De tantos guías de mierda caminando por mi lado Estos spanish, speed soldier Con el nasta primo no habrá que insta que nos folle De la calle vine solo para que me oyen Fluyo a cien rapeo bien y arruinaré al que no me apoyen Callejeros, en el 2001 M, G, N, N, S, T, hijos de puta Callejeros, es magno Baraja y la cruz Baraja y la cruz Baraja y las llaves Baraja y las llaves Baraja y la cruz Baraja y la cruz